El año viejo se afasta de todo El año viejo se afasta de todo El año nuevo viene El año nuevo viene Y yo no sé, pero si se confunden Uy, acá también el... El año nuevo viene Y de vayan en la mañana Eso A ver, el año nuevo Y no me ocurre dejar Una Un minuto, el año nuevo Sube, sube, sube Siete para las doce Siete para las doce Siete para las doce Felicidades 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 No sé ya, no tengo que creer Esto no me puede estar pasando a mí La chica te caerá para mí Me traicionará, me traicionará y Pásame la botella Pásame la botella La chica te caerá para mí ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos por ella! ¡Vamos, vamos, vamos por ella! ¡Ese es tu problema! ¡Si ella no te quiere! ¡Haga tú con tu condena! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Ese es el dedito! ¡Ese es el dedito! ¡Sí, choice! ¡Ese es el dedito que yo! ¡Ese es el dedito que yo! ¡Ese es el dedito que yo, más lindo que yo cualquiera! Siempre en la televisión, mis panos va al carro y en un estado una noche entera Yo me quedo impresionado, pasó como final yo me sigo en que incarcerated Y mi dinero le gana, la fálica de cualquiera Seguro que no la tengo yo ya Ese es tu problema Dale, dale Tú y si dices, te reto y que te pasa, che De que tu momento no decrimina De adjetivo que no me llevo en tu medicina Mira y no te contes Son cosas que no cancio En que ya tu no le gusta Y quieres salir conmigo Y yo tengo una curiosidad Y yo tengo una curiosidad Y yo tengo una maripilla Y yo tengo una maripilla Ey, 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 ey ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Siete para las doce! y e e e e e e e e